Hola, el primer ejercicio que te piden es una recta que sea paralela a esta recta, un medio de x más 3, y que pase por este punto. Entonces, las rectas paralelas, si vos tenés dos rectas paralelas, lo que vas a tener es la misma pendiente. O sea, que viste que una ecuación de una recta, en forma general, es la pendiente por algo más b, que es la ordenada al origen. Entonces, esto, que es la pendiente, tiene que ser igual. Entonces, tu recta paralela va a tener que tener la misma pendiente que esto. Entonces, vos ya sabés esto, que esto es igual que tu dato. Y después, lo que vas a tener que hallar es b. Entonces, si algo pasa por un punto, siempre un punto son dos coordenadas, una es x y la otra es y. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la x sea 4, la y tendría que ser 3. Entonces, vas acá, decís 3 va a ser igual a un medio por 4 más b. Y despejas. Si podés, simplificás. Por ejemplo, este 2 se va a ir con este 4. Entonces, este 2 que estás sumando va a pasar restando al otro lado. Y de ahí vas a sacar el valor de b. O sea, que b va a ser igual a 1. Entonces, la ecuación de la recta paralela, o sea, a la que a vos te daban, va a ser el un medio de x, porque la pendiente no cambiaba, pero ahora va a ser más 1. Y esto, si querés, lo podés graficar. Para graficarlo, siempre tomás ejes coordenados y decís, bueno, me voy a parar, a ver, vamos a buscar un lapicito, me voy a parar primero en la ordenada, que es el 1. Supongamos que este sea el 1. Y como la pendiente es un medio, esto quiere decir que desde ese 1 hago 1 para arriba y 2 para el costado. O sea, ves, te moves 1 para arriba, 2 para el costado, y por este punto va a pasar la recta. Por el que pusiste primero, que era el 1, y 1 para arriba y 2 para el costado. Entonces, por aquí pasa la recta que te dan. Si querés marcarle quiénes son estos, este sería un 2 y este sería un 2. Este siempre es el eje x y este siempre es el eje y. La otra recta, la recta original, porque generalmente te piden que grafiques las dos en el mismo gráfico, fíjate que pasaba por 3, entonces pasaba por acá. Y de la misma manera, como la pendiente es 1, es 1 para arriba y 2 para el costado. 1 para arriba y 2 para el costado. Y por acá pasas la otra recta, son paralelas y no se cortan. Bueno, vamos a ver ahora el segundo problema. Este era el primero. A ver, vamos a leerlo. Bueno, ahora te están pidiendo una recta que pase por el punto 5, 3 y que tenga ordenada 4. ¿Esto qué quiere decir? Que, viste que la ecuación de la recta es algo que es la pendiente por x más b que es la ordenada. Entonces, me están dando la ordenada. Y me están dando un punto y el punto siempre, siempre, siempre es coordenada x, coordenada y. Entonces, vas a reemplazar acá la x por el 5 y la y por el 3. Entonces, ¿qué nos falta? O sea, este era un 4, el que estaba antes. Entonces, nos está faltando encontrar quién es m, que es la pendiente. Entonces, vas a despejar, esto lo separas en términos, haces 3 menos 4 igual a m por 5. Entonces, 3 menos 4 me daría menos 1. El 5 está multiplicando, lo pasas dividiendo. Y de ahí sacas el valor de m. Entonces, tu recta va a ser igual a menos 1 quinto, que es la pendiente que encontraste, de x, más b, que era 4, que está ordenada. Y vamos a más o menos tirar el dibujito. El dibujito va a ser algo así. Y si acá te dice 4, 1, 2, 3, 4, este es 4, vos te moves, ¿ves? Como este es negativo, para abajo, 1 para abajo. Y este de acá siempre, siempre, siempre te moves para la derecha. Entonces, bajas 1 y te moves 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la recta que vos estás buscando, va a estar pasando por este 4 y por este último puntito que marcaste acá. Esta sería tu recta. Y este puntito que está acá, ¿ves? Va a ser 5, porque era de 4 bajabas 1 y te moves 5 para el costado. Este es el eje x, este siempre es el eje y. Bueno, y este es el 2 resuelto. Vamos a hacer el 3. Bueno, este es el tercer problemita. El tercer problema te pide todo. Todo, ¿qué quiere decir? Quiero, pendiente, ordenada al origen, raíces, comportamiento. Si crece, si decrece. Y después, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. O sea, todo lo que puedas sacar. Ah, bueno, y obviamente, gráfico, ¿no? Antes de esto, gráfico. Entonces, bueno, vamos a empezar por el A, que es el más completo. El A, tengo, menos 4 tercios de x menos 2. Yo te decía recién que lo que está delante de la x, esto se llama pendiente. En general, a la pendiente la llaman M o A, depende del profe que tengas. Entonces, bueno, respeta lo que diga el profe, pero la pendiente, por ejemplo, en este ejercicio, si la llamas M, la pendiente sería menos 4 tercios. Después, ¿qué es la ordenada? La ordenada es el número, este, que está acá suelto, esta es la ordenada siempre, con su signo incluido. Ordenada al origen o del origen. Entonces, la ordenada va a ser menos 2. Otra cosa que vos tenés que saber que la ordenada va a ser el punto donde la recta siempre va a cortar el eje de las y. O sea que esto va a pasar lo siguiente, cuando x valga 0, y va a valer menos 2. Por eso se llama ordenada al origen. Después, ¿qué otra cosa puedo sacar de esto? Puedo sacar la raíz. Para sacar la raíz, se iguala y a 0 y se despeja la x. Entonces, vos haces así, pones 0 igual menos 4 tercios de x menos 2, y lo igualas a 0. Bueno, entonces, puse dos iguales, pero no importa. Entonces, x, acá pasás el 2 que está restando, lo pasás sumando, te quedaría menos 4 tercios por x. Esto está multiplicando. Cuando lo pasás dividiendo, pasa, vamos a ponerlo entre paréntesis, porque pasa incluyendo el signo. Y en la división de fracciones es este por este va arriba, este por este va abajo, me da negativo. Y como se puede simplificar, esto es menos 3 medios. Ese es el valor de la raíz. ¿Qué quiere decir? La raíz es el punto donde corta al eje de las x. O sea, que va a ser cuando x sea menos 3 medios y va a valer 0. Es ahí donde está cortando el eje de las x. Bueno, con esta información vamos a poder graficar, también la puedo graficar directo como habíamos hecho en los casos anteriores. Vamos a tirar un dibujito. Siempre el eje, este es el eje y, el eje horizontal es el eje x. Y vamos a marcar. La ordenada era menos 2. Entonces, supongamos que esto sea menos 1, que este sea menos 2. Esta es la ordenada. Y como tengo la raíz, que es menos 3 medios, o sea, menos 3 medios es lo mismo que menos 1,5. Haces 3 dividido 2, te da menos 1,5. Entonces, este es el 1, este es el menos 2, en la mitad está el menos 1,5. Entonces, tu recta va a pasar por este punto y por este punto. Porque este es donde corta el eje x y este, la ordenada es donde corta el eje y. Es otra forma de graficar. Marcas ordenada y raíz. Entonces, bueno, vamos a tirar el dibujo. Esto vendría así. Bueno, y esa sería la recta que nos dieron. Un detallecito más, yo podría graficar con el método de pendiente y ordenada también, si hubiese querido. Esto era menos 4 tercios de x menos 2. Entonces, para hacerlo con el método de ordenada, te parabas en menos 2. Como es negativo, haces 4 para abajo y 3 para el costado. Y te va a pasar por acá. Entonces, unís estos puntos y es la misma recta. ¿Ves? Pero este también es piola. Marcas ordenada y raíz y sale. Siempre es ese el eje x, ponéselo al profe porque dice ese el eje y. Otra cosa que tenés que ver en esto, que ves que decrece, o sea, ¿qué quiere decir que decrezca? Viste que vos lees de izquierda hacia la derecha, cualquier cosa, raíz la lees de acá para allá. Bueno, los dibujos también se leen así. Entonces, si yo pongo un autito acá, que no lo pongas, pero ponle que vos pones un autito acá, se cae. ¿Sí? Entonces, decrece. ¿Ves? Esta es decreciente. Y vos podés, mirando esto, también podés darte cuenta que es decreciente porque la pendiente es negativa. Negativa. En realidad es decreciente porque a medida que aumento los valores de x, baja los valores de y. Pero es más fácil darte cuenta que si vos pones un autito, el autito se va a ir para abajo, se cae. En cambio, si el dibujo fuese así, vos como lees de acá para allá, sube. Y el conjunto, me faltaría ver el conjunto de positividad y de negatividad, que eso por ahí es un tema que... Los conjuntos de positividad y negatividad son los valores de x, que pueden ser positivos o negativos, no importa en qué conjunto estén. Los valores de x, para los cuales el y es positivo. Eso sería conjunto de positividad. Y conjunto de negatividad, todo igual, son los valores de x, para los cuales el y es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Fíjate, me paro acá, acá tengo el cero. Si yo no miro esta parte del dibujo, esta no la miro. Me queda este pedacito arriba, ¿ves? Acá la y es positiva. Entonces, los valores de x, para los que está pasando esto, ¿ves? Que acá, es como que esto no lo miro. Miro nada más que la parte donde hay dibujo y veo que está acá arriba el dibujo. Entonces, este punto que está acá, que era antes, lo habíamos marcado, era menos tres medios. Entonces, fíjate que de menos infinito, que está por allá lejos, fuera del gráfico, hasta menos tres medios, toda la recta está arriba. Entonces, el conjunto de positividad es eso, es menos infinito, menos tres medios. Y después, si miramos un poquito más, acá, toda esta zona, toda esta parte de acá, siempre está abajo el dibujo, ¿ves? Todo, 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 hasta llegar al infinito, siempre el dibujo está abajo. Entonces, ese es el conjunto de negatividad, porque el dibujo está abajo. No importa que los x sean positivos, pero el dibujo está abajo. Si el dibujo está abajo, es un conjunto de negatividad, porque la y es negativa. Entonces, esto sería positividad, este sería el de positividad, y este último que escribí acá sería el de negatividad. Bueno, y es decreciente. Bueno, creo que eso era todo lo que pedían sobre este. Vamos a hacer el otro. El otro es muchísimo más fácil, porque creo que era igual a seis. Bueno, si tenemos que hacer igual a seis. Quedo feo esto con la roma. Este sería el B. Bueno, lo pongo en blanquito. Igual a seis. No tiene x. No cambia. Es constante. Es siempre igual, constante. Entonces, si tiene ordenada, o sea, voy a hacer el dibujo primero para que lo veas. Entonces, en seis, supongamos, vas a la recta. Esta recta que tengo acá. Entonces, este puntito acá sería el 6 de y. ¿Ves? Esto es una recta constante. Cuando no aparece el valor de x, que no está en ninguna parte, la recta es una recta constante. O sea, esta es y igual a 6. Ahora, ¿la quiero la ordenada o la tengo? ¿Por qué? La ordenada es donde corta al eje y. Entonces, la ordenada es 6. Pero la pendiente va a ser cero, porque no aparece la x. Entonces, la pendiente, que yo la llamé m, va a ser cero. También puede ser a. Porque esto sería como si fuese 0x más 6. Entonces, la pendiente es cero. Es horizontal, no crece. Es constante. Constante. Bueno. Bueno, creo que nada más de esto. Vamos a hacer el último. El último del tercero es y igual a 3x. Ay, qué fuerte que está eso. Bueno, igual a 3x. Acá tengo 0. Cuando no hay nada, acá hay un 0. Entonces, si acá hay un 0, la ordenada vale 0. Y la pendiente es el número que está delante de la x. Bueno, ahora voy a graficarlo. A ver. Antes. Bueno, voy a buscar la raíz. El anterior no tenía raíz. Este no tiene raíz. Porque nunca corta el eje de las x. En el problemita al b. Ahora, este sí tiene raíz. Porque, ¿cuándo lo va a ser la raíz? Cuando esto sea 0. O sea, que cuando x es 0. Hola. Retomo el ejercicio 13. Porque se me cortó la conexión de la computadora. Y se perdió lo que escribí. Así que vamos a poner y es igual a ponerle a 3x. Entonces, creo que yo estaba diciendo que esta es la pendiente. Que es una pendiente positiva. O sea, pendiente igual a 3. Como la pendiente es positiva, va a ser creciente. La ordenada, acá como está sumando nada, está sumando un 0. Entonces, lo que voy a tener es que la ordenada al origen va a ser 0. Y la raíz la voy a sacar igualando 3x a 0. O sea, que la raíz va a ser 0. Vamos a dibujarlo esto. A ver. Ahí. Y acá. Entonces, lo que yo tengo es que cuando la pendiente es 3 y parto del 0 porque la ordenada es 0, subo 3. Y acá que no hay nada escrito, acá abajo hay un 1. O sea, como que es 3 sobre 1x. Entonces, subo 3 y me muevo después 1 para el costado. Subo porque es positivo. Entonces, subo 3 y me muevo 1 para el costado. Entonces, por este punto y por este punto va a pasar la recta. ¿Ven? Por acá y por ahí. Entonces, esta sería la recta. Si yo pongo un autito... Si yo pongo un autito por ejemplo acá Como me muevo de izquierda a derecha Yo me muevo así El autito sube Esto es creciente O sea crece Además de ser creciente Este dibujo está en esta zona Está abajo Entre menos infinito Y el cero Todo el dibujo está abajo Entonces eso es el conjunto de negatividad El conjunto de negatividad entonces Es entre menos infinito y el cero Y toda la zona que está acá arriba El dibujito está acá arriba Esto lo que está abajo no lo miro Desde acá para allá está todo el dibujo arriba Entonces eso se llama conjunto de positividad Y eso iría entre el cero y el más infinito Bueno y vamos a resolver Vamos a ver el último punto Creo que es A ver de qué se trata Bueno El cuarto problema Tiene cuatro preguntitas Y lo primero que me pregunta Si estas rectas son paralelas Y la respuesta es sí ¿Por qué? Porque tienen igual pendiente O sea esta Esta tiene pendiente dos Y esta tiene pendiente dos Entonces Son paralelas Porque tienen Igual pendiente Entonces Pero es distinta la ordenada Una va a pasar por el uno Y la otra como acá no hay nada Está pasando por el cero Y si las quiero dibujar Que es bueno saber dibujar esto Eje X Perdón eje Y Eje X Me paro En esta me paro en el uno Cuando acá abajo no hay nada Es porque hay un uno Entonces hago Dos para arriba Uno para el costado Y trazo Y esta otra Salgo del cero Hago dos para arriba Uno para el costado Y trazo Entonces estas dos son paralelas O sea esta es Y igual a 2X más uno Y esta es Y igual a 2X Entonces La respuesta La primera respuesta es Son paralelas Vamos a ver Qué pide la pregunta B Igual a 5 Bueno la pregunta B Es falsa ¿Por qué? Porque me está diciendo Que yo tengo O sea esta es verdadera Me está diciendo Que yo tengo Una recta Que es igual a 5 Nosotros sabemos Que igual a 5 Es una recta Así Corta Que es paralela Al eje X Y que pasa por el 5 Vamos a subir esto Y que pasa por el 5 Entonces No tiene raíces No tiene raíces Porque nunca corta El eje X No corta El eje X Entonces 5 No es raíz 5 es ordenada 5 es La ordenada Pero no tiene raíces O sea esa sería La respuesta Y la justificación De la respuesta La pregunta C Bueno me pregunta Sobre rectas perpendiculares Mirá Una recta Que es Menos X Menos 1 Y otra recta Que es X más 2 O sea Si son perpendiculares ¿Más 2? No Si más 2 Son perpendiculares Bueno Una cosa es saber Que una recta Es perpendicular a otra Cuando la pendiente Es Menos 1 Dividido La otra pendiente En la pendiente De la primera recta Es decir Inversa Porque tengo el signo menos Y opuesta Porque la doy vuelta Entonces Esta La pendiente De la primera Fíjate que es O sea Esta es de la primera Es Menos 1 Y la pendiente De la otra Es 1 Entonces Estas son Inversa y opuesta O sea Si a esta La doy vuelta Y la cambio de signo Obtengo esta Esa es una forma O sea Estas son 1 Es igual A menos 1 Sobre menos 1 O sea Si La otra Cosa que puedo hacer Es dibujarlas También me voy a dar cuenta De que pasa eso Es decir Una pasa por menos 1 Vamos Una pasa por menos 1 Y como es negativo Bajo Cuando no hay nada Delante de la x O sea Si yo tengo Y Igual Menos X menos 1 Acá hay un 1 Y acá hay un 1 Quiere decir Que como es negativo Bajo 1 Y siempre 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 Me muevo para el costado O sea Desde el menos 1 Que es la ordenada Bajo 1 Y siempre Me muevo para el costado Esta viene Tipo así Vamos a ver la otra La otra Cuando acá no hay nada La otra era X más 2 Cuando acá no hay nada Hay un 1 Sobre un 1 Entonces Me paro en 2 1 2 Supongamos que está acá Como es positivo 1 para arriba Y este siempre Siempre Para el costado Uno para arriba Uno para el costado Entonces Me pasa por acá Y esta Acá me da 90 grados Son perpendiculares Y la última pregunta Vamos a ver ¿Cuál era? Bueno La última También es falsa A ver Dónde la escribo La voy a poner por acá Chiquitita Esta sería La pregunta D La D Hago un pedacito Por acá Porque es muy chiquita Me dice que Y es igual a 2 Y que esto es creciente Y esto no es creciente Esta No crece Ni decrece Es constante Es constante Porque es constante Cuando uno depende de X Si yo hago el dibujo De una función Lineal Que no tiene X Solamente tiene la ordenada Que es 2 En este caso Va a ser una recta horizontal No es creciente Ni decreciente Es una función Constante Bueno Eso es todo lo que te dieron Así que Listo Espero que te sirva esto